Oración para la liberación del miedo y la ansiedad. Bienvenidos a este poderoso video de oración para la liberación del miedo y la ansiedad. Si estás buscando una manera de encontrar paz en medio de la tormenta, de superar tus temores y preocupaciones, has llegado al lugar adecuado. Aquí, en este espacio sagrado, te invitamos a abrir tu corazón y permitir que la poderosa presencia de Dios entre en tu vida para sanar tus heridas emocionales y liberarte de todo aquello que te atormenta. Todos enfrentamos momentos en los que el miedo y la ansiedad se apoderan de nosotros, haciéndonos sentir atrapados y limitados. Pero hoy, queremos recordarte que no estás solo. Dios está aquí, dispuesto a escuchar tus pregarias y a brindarte su amor incondicional. A través de esta oración, encontrarás consuelo y fortaleza para enfrentar tus miedos y experimentarás el poder transformador de la fe. Amado Dios, en este momento nos dirigimos a ti con humildad y sinceridad en nuestros corazones. Sabemos que eres el refugio seguro en el que podemos encontrar consuelo y paz. Reconocemos que el miedo y la ansiedad pueden ser paralizantes y por eso recurrimos a ti, buscando tu guía y tu protección. Te pedimos que nos liberes de todo temor y ansiedad que nos impida vivir plenamente, que nos impida ser la persona que tú nos has llamado a ser. Padre celestial, tú conoces cada detalle de nuestras vidas, cada lucha y cada preocupación. Sabes lo que nos mantiene despiertos por la noche y lo que nos debilita en nuestros momentos de mayor desafío. En tu infinita bondad, te pedimos que derrames tu amor y tu gracia sobre nosotros. Que tu luz disipe toda sombra de temor y que tu paz reine en nuestros corazones. En este momento, te presentamos todas nuestras preocupaciones y miedos. Sabemos que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos. En tus manos confiamos nuestras vidas y nuestras circunstancias. Te pedimos que nos des la fuerza y la valentía para enfrentar nuestros temores y que nos des la sabiduría para tomar decisiones acertadas. Ayúdanos a confiar en tu plan perfecto, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Señor, oramos también por aquellos que están viendo este video en busca de liberación. Concédeles tu paz en medio de sus tormentas y llena sus corazones de esperanza. Te pedimos que rompas las cadenas del miedo y la ansiedad en sus vidas y que les des la seguridad de que nunca están solos, sino que siempre estás a su lado, cuidándolos y protegiéndolos. Gracias, amado Dios, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tu amor incondicional y por tu fidelidad. Confiamos en que, a través de esta oración, seremos liberados del miedo y la ansiedad que nos atormenta. En tu nombre, depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza. Amén. Que esta oración sea un bálsamo para tu alma, querido amigo. Acompáñame a hacer esta linda oración a Dios. Querido Dios, en este momento me presento ante ti con humildad y sinceridad en mi corazón. Reconozco que el miedo y la ansiedad me han estado agobiando, impidiéndome vivir plenamente y disfrutar de tu maravillosa creación. Pero hoy, quiero entregarte todos mis temores y preocupaciones, confiando en tu amor y en tu poder para liberarme de ellos. Dios bondadoso, tú conoces cada uno de mis miedos, incluso aquellos que ni siquiera puedo expresar con palabras. Sé que me ves en mis momentos más oscuros y que estás dispuesto a ayudarme. Te pido que me des la valentía para enfrentar mis temores, la fortaleza para superar la ansiedad que me paraliza y la paz que sólo tú puedes brindar. En este momento, cierro los ojos y me conecto contigo en lo más profundo de mi ser. Imagino que estoy caminando por un sendero rodeado de una naturaleza exuberante y hermosa. Siento tu presencia a mi lado, envolviéndome con tu amor y protección. Me doy cuenta de que no hay nada que temer, porque tú estás conmigo, guiándome en cada paso del camino. Dios poderoso, te pido que rompas las cadenas del miedo y la ansiedad que me atan. Lléname con tu paz que trasciende todo entendimiento y renueva mi espíritu. Ayúdame a confiar en tu plan perfecto para mi vida, aun cuando las circunstancias sean inciertas. Sé que tienes un propósito para mí y que nada puede separarme de tu amor eterno. Padre Celestial, en este momento también quiero orar por todas aquellas personas que están viendo este video en busca de liberación. Te ruego que les muestres tu amor y tu misericordia, que toques sus corazones y los llenes de esperanza. Concedeles la fortaleza para enfrentar sus miedos y la certeza de que no están solos, sino que tú estás siempre a su lado, velando por ellos. Te agradezco, Dios mío, por escuchar mis oraciones y por tu amor incondicional. Gracias por la paz que encuentro en tu presencia y por la liberación que experimento cuando confío en ti. Hoy me entrego a ti por completo, depositando mi vida en tus manos seguras. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, te ánimo a que continúes viendo este video hasta el final. Permítele a estas palabras llegar a tu corazón y recordarte que no estás solo en tu lucha contra el miedo y la ansiedad. Confía en que Dios está contigo, dispuesto a escuchar tus plegarias y a brindarte la paz que tanto anhelas. No importa cuán grande sea tu miedo, recuerda que el amor de Dios es aún más grande y poderoso. Permite que su presencia transforme tu vida y te lleve a una vida llena de paz y confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!